A todos los esfuerzos preventivos que se han hecho para evitar la muerte a las mujeres, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, parecen no haber surtido los efectos porque continúan ocurriendo feminicidios a diario. ¿Hay alguna otra estrategia, algún otro eslabón que haya que echar mano? Seguir trabajando y si está funcionando, si está funcionando porque ha bajado en el primer año un 22% los feminicidios y lamentablemente, aunque sean fidas, la única forma de medir es midiendo. Es la única forma, es la forma científica. Ahora, no es un logro, no es un éxito porque todavía falta. Ahora, lo que se está haciendo está funcionando. ¿Qué falta? Que todos se sumen, que todos trabajen. Porque esto lamentablemente no sucede aquí dentro. Sucede dentro de los hogares, sucede dentro de los vehículos, sucede cuando está la pareja, sucede con esa formación, sucede con una cultura machista que no viene por parte, disculpa suya, ni mía, ni de nadie de los que estamos aquí. Es un tema cultural que tenemos todos que luchar.